Moda de fiestas en nuestro programa para compartir y disfrutar. Las noches especiales de recepciones y fiestas son un motivo obligado para visitar Sol y Luna, que semana a semana ofrece a través de sus diseños exclusividad, elegancia y distinción. Las imágenes muestran a Verónica Breguens, que luce un vestido strapless en textura de gasa de tonalidad verde cítrica en delicado degradé. La falda es de ruedo irregular, en tanto el bustier ostenta bordados de estraz de piedra y aurora boreal, de motivos búlgaros y microplizados de gasa. Los aros ofrecen un interesante contraste y en los pies se lucen elegantes sandalias. El color púrpura aporta la estabilidad del azul y la energía del rojo. Se lo asocia con la realeza y es lo que inspira este vestido. Un vestido confeccionado en gasa cristal, cuyo bustier está enriquecido con bordados de piedras aurora boreal, canutillos y mostacillas. El conjunto de aros y gargantilla tiene inspiración de flores muy vintage. En los pies, sandalias de encaje y mini perlitas. En imágenes, otro diseño de fiesta, en textura de gasa, en una composición de verdes muy actual que conjuga originalidad y estilo. El bustier de un solo hombro está trabajado impecablemente con microplizados que se lucen con los bordados de piedras facetadas, lentejuelitas y mostacillas. El recorte del talle, que amalgama drapeados y bordados, estiliza la silueta femenina. Lleva como únicos accesorios aros de strass y carterita clutch. En los pies, estiletos de encaje. En la pasada final, nuestra modelo luce un diseño de corte princesa muy señorial que mistura delicadamente los colores del cielo y el mar. Una creación en la que los bordados son protagonistas, marcando presencia y exclusividad. El bustier de escote corazón exhibe un efecto de lluvia que se logra con la aplicación de lentejuelas y mostacillas. Para destacar, el forro de payettes plateados que le otorgan un brillo especial al diseño. Aros y anillo como accesorios de moda y en los pies, sandalias de gamusa y charol. Se reciben todas las tarjetas en tres pagos y las usuarias de naranja se benefician con 12 cuotas y 15% de bonificación en el momento de la compra.